... Yo solo voy a hacer una pregunta de orden interno, no una pregunta de orden interno, por favor. Como hay persona, el compañero Nicolás Maduro, como presidente de este país, en esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. No le voy a dar el derecho de palabra, pueden meterse donde quieran. Vayan a declarar en Globovisión, pero aquí no. Aquí no van a tener el derecho de palabra. Si no reconocen a Nicolás, no reconocen a las instituciones, aquí en esta Asamblea no tienen el derecho de palabra. Si quieren se paran y se largan. Si quieren se paran y se largan. Váyanse con el fascismo. Respeto a las instituciones. Tiene la palabra el diputado Ismael García. Le hago una pregunta al diputado Ismael García. ¿Usted reconoce a Nicolás Maduro como presidente? ¿Tiene? ¿Reconoce o no reconoce? Tiene la palabra el diputado E. Arles Herrera. Cumpliendo estrictamente con el reconocimiento de las autoridades de las instituciones. Tiene la palabra el diputado Gómez Sigala. ¿Reconoce usted al presidente Nicolás Maduro, diputado? ¿Reconoce usted, presidente? Tiene la palabra el diputado Figuera. Si no reconocen al presidente, yo no lo reconozco como diputado porque ustedes fueron electos con el mismo CNE. ¿Reconoce usted, presidente?